Deluxe Box es la mejor forma de descubrir tu belleza. Es tan simple como suscribirte a una revista, solo que en vez recibirás una cajita con productos miniatura, basados en tus preferencias y necesidades. Las cajas son enviadas a la puerta de tu casa. Cada una incluirá productos de diferentes categorías, como cuerpo, cabello, maquillaje, uñas, fragancias y accesorios. Esta plataforma se especializa únicamente en belleza y cuidado personal, por lo cual cuenta con diversas marcas de prestigio. Con Deluxe Box no solo puedes probar nuevos productos, también formarás parte de una comunidad en donde podrás aprender cómo usarlos, compartir información y opiniones. Si descubres algún producto infaltable, simplemente lo puedes comprar en tamaño regular en la tienda online de Deluxe Box Perú. Obtener tu caja es muy fácil. Primero, tienes que crearte una cuenta y tomar un breve test para crear un perfil en el cual Deluxe Box se basará para seleccionar la caja perfecta para ti. Al crear una cuenta, automáticamente te unirás a un programa de puntos con los cuales podrás obtener descuentos. Puedes ganar puntos recomendando la página a tus amigos o simplemente participando con reseñas y comentarios. Los pagos son por suscripciones. A más tiempo, menor el precio. Por el momento, son a través de la cuenta bancaria de la marca, pero muy pronto podrás hacer tus compras online con tarjetas de débito y crédito. Con Deluxe Box cada mes tendrás la oportunidad de sorprenderte con nuevos productos. ¿Qué esperas para formar parte de esta comunidad? ¡Gracias! ¡Gracias!